Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. Pocas palabras tienen una diversidad semántica tan notable en el habla de los mexicanos como madre. Si decimos vale madres, por ejemplo, quiere decir que algo no tiene valor o estima. A toda madre es un superlativo de calidad o bienestar. En la madre describe las consecuencias de un golpe contundente, real o figurado. Madrecita es un término de respeto para una mujer que ya no es propiamente madre, sino abuelita o quizás para una monja que no tiene hijos. Mamacita, en cambio, es una expresión irrespetuosa dirigida a una mujer usualmente joven y que no ha sido madre, pero que tiene los atractivos físicos como para que no falten candidatos que quieran ayudarle a hacerlo. Madre Patria es un terruño que no es en realidad el nuestro, sino el de los españoles. En otras palabras, y como dirían por allá, es la madre que nos parió. Desmadre era originalmente la corriente de un río que se sale de la madre, esto es de su cauce. Pero nosotros empleamos la voz para designar un comportamiento que abandona el marco de lo socialmente aceptable. Madrearse, que originalmente quería decir hacerse hebras, y se refería especialmente al vino o a la levadura, es en México tener un pleito a golpes. Partirle la madre a alguien no tiene nada que ver con la autora de sus días, sino que significa propinarle una golpiza. Decir puras madres no se refiere a hablar de algunas madres que son puras de cuerpo y alma, sino expresar sandeces. Desmadrar, que en su sentido original es separar a la madre de las crías de ganado para el destete, es para los mexicanos romper el orden de algo o agredir una persona. Un madral no es una manifestación de madres, no, mientras que ir hecho la madre no es que vaya uno embarazado, sino a toda velocidad. Si alguna cosa o una persona está de poca madre, por otra parte no quiere decir que tenga pocos méritos, sino todo lo contrario. Madre es la palabra correcta para referirse o dirigirse a nuestra progenitora, pero los mexicanos tan dados a los diminutivos la sentimos agresiva, dura, por eso empleamos el eufemismo mamá, una voz coloquial de origen francés que en otros lugares de habla española se usa nada más en el lenguaje infantil o en las conversaciones privadas. También recurrimos a madrecitas cuando nos queremos referir a las madres en general, porque la palabra correcta por sí sola nos da miedo. Quizá la esquizofrénica variedad de significados de madre y sus derivados sea producto de la ambigüedad en la relación con nuestras madres. Esa sufrida madre mexicana que celebramos el 10 de mayo hace mucho que dista de la realidad. Las madres mexicanas de hoy son con frecuencia dinámicas y seductoras, sensuales e inteligentes y sobre todo muy trabajadoras. El 71.6% de las mujeres mexicanas de más de 15 años ha sido madre, cuando menos una vez. El 44% de estas trabaja fuera del hogar y el 97.9% de actualmente todas realiza además labores domésticas. Hay razones para pensar que las madres, las mujeres, son el sustento de un país en el que todavía se admira la holgazanería. Pero ni madres, esto ya no es aceptable, por eso debemos festejar a las madres y no solo en este 10 de mayo sino todos los días, ya que realmente son a toda madre. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.